Jesús, más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre Jesús, más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre Jesús, más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre Jesús, más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre Jesús Jesús, más si yo pudiera pintar el cielo Gracias.